Con su venia, señor presidente. No obstante a que mi voto será a favor en este dictamen, me parece conveniente compartir algunos razonamientos respecto a este dictamen. Quiero, por supuesto, iniciar mi intervención reconociendo el trabajo realizado a los grupos parlamentarios aquí en el Senado, particularmente de nuestro grupo parlamentario al senador Encinas, al senador Rios Piter, que se dieron a la tarea de sacar adelante y de colaborar con este dictamen. Y es importante también reconocer que se ha hecho un gran esfuerzo para lograr en este trabajo el consenso. Un esfuerzo que se traduce en un mensaje importante porque estamos hablando nada más y nada menos de la definición de las nuevas reglas del juego, las nuevas reglas para la competencia electoral del próximo año por lo menos. Y decimos por lo menos porque cuando hablamos de la materia electoral tenemos que reconocer que aquí en esta materia se está sujeto a una constante revisión y a una obligada actualización. En cada proceso electoral nos encontramos con nuevos retos para legislar, ya sean actos anticipados de campaña, la intervención de las autoridades, la fiscalización de los recursos, responsabilidades de servidores públicos o la actuación de las autoridades que no en pocas ocasiones se han comportado de manera poco transparente. Cuestionamos severamente el desempeño del Instituto Federal Electoral por su actuación en el proceso electoral pasado. Cuestionamos los criterios que asumieron los que en ese entonces integraban el Consejo General y dimos vida a un nuevo órgano para fortalecer todas sus decisiones. Sin embargo, debemos también reconocer que gran parte del problema no está solamente en las leyes, sino también en su aplicación. Por lo que de poco sirve un nuevo diseño, un nuevo sistema electoral, si los que van a aplicar la norma no dimensionan la responsabilidad que tienen en sus manos. Es por ello la importancia de que estos ordenamientos que estamos discutiendo nos garanticen certeza jurídica, certeza en la conducción de los órganos electorales, sobre todo a partir de este momento en donde estamos otorgando mayores facultades a un solo órgano, en este caso el Instituto Nacional Electoral. En esta ley debemos eliminar al máximo la discrecionalidad. Por ello es conveniente advertir algunos temas que por no darnos esta garantía nos preocupan. El primero de ellos tiene que ver con el procedimiento de atracción que se establece en este dictamen en el artículo 121. Me refiero específicamente al momento establecido para realizar la solicitud. Nos parece muy importante preguntarnos en ese sentido cómo es posible que previo al inicio de un proceso electoral se valoren objetivamente las condiciones de imparcialidad que van a prevalecer en este proceso. Nos preocupa también el esquema de prorrateo que propone el dictamen por una sencilla razón. Sigue habiendo margen a la interpretación. A que no sea el que más gasta a quien se le registre verdaderamente el gasto. Con esto no logramos resolver un problema fundamental de nuestros procesos electorales que es la equidad. Como ya se ha señalado aquí, el voto de los mexicanos en el extranjero es un gran avance de esta ley. Sin embargo, también hay que reconocer que en el presente dictamen no se prevé ningún medio de impugnación para exigir el cumplimiento de estas obligaciones. Tenemos que preguntarnos entonces qué pasa si, por ejemplo, a alguno de nuestros con nacionales se les negara el derecho a la credencial. No hay medios de impugnación. Otra incertidumbre que nos lleva también a hacer este señalamiento es la que encontramos en el artículo decimoquinto transitorio del proyecto de este dictamen. Estamos hablando del que establece que en el Consejo General del INE podrá realizar los ajustes a los plazos establecidos en la ley a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos en la misma. Con este artículo estamos abriendo la puerta a la discrecionalidad total de los procesos electorales. Porque, simple y sencillamente, si en todos los plazos establecidos por la ley estos podrán ser modificados sólo por acuerdo del INE, pues no tiene ningún sentido. No se trata de hacer flexible la ley para que los órganos electorales cumplan con ella. Se trata de que los órganos electorales, incluido el INE, se les obligue a acatar los plazos establecidos en la presente ley. Compañeras y compañeros, finalmente hoy vamos a aprobar esta ley, esta ley electoral que cada quien podrá calificar como mejor le parezca, como le parezca pertinente sus experiencias, sus visiones, pero la verdadera prueba de fuego del trabajo que hoy estamos realizando, sin duda la vamos a tener en este próximo proceso electoral del 2015. Y por supuesto, quienes mejor habrán de juzgar nuestro trabajo, será de nueva cuenta la ciudadanía. Es cuanto, señor Presidente. Gracias. Gracias, Senadora.